¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? ¿Cómo se desvelan de noche y no vuelven a coger el sueño? Nosotros tenemos que tener claro que si el niño está durmiendo, por ejemplo, con nosotros, le resulta muy fácil pedirnos que juguemos con él. Mientras que si el niño está durmiendo en su propio dormitorio, es más fácil que se despierta y aunque sea a veces por puro aburrimiento, vuelva a dormirse al revés. No tiene el incentivo de que podamos jugar con él ahí tan a su alcance. Y otra de las cosas que es importante cuando lo pasamos a su dormitorio es que su dormitorio no puede ser la sala de juego. Si un niño se despierta a las 3 de la mañana, no tiene ese ritmo de melatonina que os decía, tan bien estructurado como debería, y nos encontramos con que encima tiene todos sus juguetes a su alcance y un montón de cosas que le llaman la atención, es fácil que se active y que empiece a querer jugar con una cosa o la otra y nos llame pensando que ya son las 6, las 7, las 8 de la mañana y esto ya, yo he dormido lo que necesitaba, vamos a jugar. Entonces si nosotros queremos evitar eso, como decía, primer paso, tenemos que centrarnos en la iluminación. Que el niño tenga un buen ritmo circadiano en el cual de día haya tanta luz como sea posible, blanca y azul, de noche tanta oscuridad como sea posible, y en el atardecer poquita luz y de color amarillo anaranjado. La segunda es que si vemos que el niño está durmiendo con nosotros, se despierta y recurre a nosotros con demasiada facilidad, deberíamos de plantearnos pasarlo a su habitación para ver qué es lo que pasa. Evidentemente cuando hablamos de temas de sueño yo siempre os digo que tenemos que ser muy pragmáticos y que si el resultado es que pasándolo a su habitación es peor todavía que teniéndolo en la nuestra, pues entonces lo volvemos a la nuestra. Pero hay veces que nos llevamos la sorpresa y que simplemente con cambiarlo a su habitación todos descansamos mejor. Pragmatismo ante todo. Y la tercera es que el entorno en el que el niño duerme tiene que ser un entorno que no le incentive a jugar, a buscar estímulos durante la noche. El dormitorio es para dormir, no tiene que ser su sala de juegos ni su almacén expositor de todos los juguetitos. Porque si no, estamos incentivando que el niño cuando se despierta lo que tiende a jugar. Espero que os ayude mucho porque tengo clarísimo que el tema del sueño es fundamental para el bienestar de toda la familia. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes hacerme un pequeño tributo, puedes darme un like. Suscríbete si quieres recibir otros vídeos, sobre todo para que no se te olvide y para que te los notifiquen. Activa la campana y hazle un favor a aquellas personas a las que crees que pueden ayudarle estos vídeos. Compártelo con ellas y hazme un favor a mí. Comenta estos vídeos, aporta tus ideas, aporta tu experiencia. Ayúdanos a todos para crecer como una comunidad.